La verdad es que empezamos bastante bien, hay buena sintonía, los compañeros nos llevamos bastante bien todos y los resultados están acompañando que es lo importante. Estamos todos muy contentos y bueno, esperemos que siga así la cosa. El día que tiene competencia es sana también porque estás compitiendo con otro compañero por un puesto y bueno, al final pues la competencia es lo que hace que un equipo sea grande. Ha habido partidos que nos han metido unos golazos tremendos también. Han entrado goles por la escuadra, goles que los porteros no han podido hacer nada, nos han pegado poco a puerta pero han sido goles que han sido casi imparables. Pero bueno, nosotros estamos contentos porque nos meten goles pero también metemos. Somos un equipo bastante peligroso y yo firmo que nos metan dos y meter tres goles todos los partidos. Así que creo que todo el mundo nos firma. En ocasión de pegarle a puerta pues intento pegarle. Si va adentro pues al final mi objetivo es intentar dar alguna asistencia, crear líneas de pase para que el compañero vaya solo a la portería o algo así, pero un lateral que meta goles es más complicado. Pero bueno, intentaré, intentaré meter algún gol. Minuto 118 y pasamos de ronda lo que nos permite ahora que nos toque el Talavera y poder pasar a otra ronda que nos toque en primera. Lo tengo guardado, lo tengo guardado para enseñarme. Yo creo que este año lo que el equipo llega con más gente arriba. Se prodiga más gente al ataque y al final pues tiene más líneas de pase y llegamos con cierta facilidad. También salimos bastante rápido y creo que hay bastante calidad arriba. Tenemos un punto más de lucidez arriba y al final pues se transmite, al final se materializan las ocasiones en goles y es lo que nos da que sea un equipo más efectivo. Villanovense ahora es lo que tiene más importancia. Claro, la liga no la podemos dejar de un lado porque al final es lo que te va a hacer subir a segunda. Pero sí, es verdad que nosotros vamos partido a partido. Ahora Villanovense, pues el 100% daremos ahí y después cuando vayamos a Talavera, pues el 120% allí también. Así que vamos partido a partido. No nos obsesionamos ahora en el partido de Copa. Primero la liga y después la Copa. Juan Carlos Villanoven. Juan Carlos피ñanes. desarrollo del mundo.